Han pasado exactamente 14 días que he sembrado el huerto de invierno Ahorita vamos a revisar como van haciendo Pero antes de eso vamos a sacar las gallinas para que coman un poco de insectos acá afuera Ahorita en esta temporada se les está cayendo las plumas porque ya viene el invierno y tienen que echar plumas nuevas Son patas de pluma El gallo bayo ¡Vente acá! ¡Hey! ¡Toma! No, no va a dejar salir, este viene que toca tu turno Bueno, ahora si vamos a entrar al huerto Vamos a revisar como vienen haciendo todas las semillas que plantamos Esa es la línea de cilantro, miren como vienen haciendo Una bendición de Dios Aquí se alcanza a ver más grande ya el cilantro Acá tenemos la línea de brócoli Brócoli Y esta es la línea de ajo Es el que viene de aquí Aquí está el ajo, miren Está pequeño Aquí vienen haciendo uno más grande Aquí vienen haciendo Rábanos Aquí está otro Aquí está otro Esta es la línea de rábanos Miren, ya se está poniendo rojo la pata para que Empezar a A engresar ya Miren, que vienen haciendo coliflor Ya es tiempo de echarle tierra Para que vaya agarrando raíz Miren Ahí va la línea de coliflor Ahí va la línea de coliflor Y esta de aquí es la línea de cebolla blanca No se alcanza a ver todavía porque la cebolla tarda un poquito más para crecer y no se nota Pero sí, si le ponemos cuidado lo podemos alcanzar a ver Miren Parece zacate pero no es cebolla Miren Este también Y acá Es cebolla Y acá de este lado esta es la línea de repollo, miren Ahí viene saliendo el repollo Y viene el otro Y esta es la línea de espinaca Luego se alcanza a ver la espinaca Miren Aquí está la espinaca Este es mante Acá viene Ahora que está pequeño parece que no se va a lograr pero Es impresionante como Dios cuida de las plantas En unos Una semana o dos semanas Ya se va a alcanzar a ver más Dónde están La espinaca El El Queodinosaurio Miren Este si viene saliendo también Este Nace más rápido Y se alcanza a ver más Queodinosaurio Miren Se alcanza a ver toda la línea Y aquí sembré más este Brócoli Sembré dos líneas de brócoli Porque Para poder consumir las hojas Por eso lo sembré así junto Para poder cortar las hojas Y ya dejarlas más grandes para que produzcan el brócoli Esta es la línea de brócoli Y allá está la otra línea de brócoli Acá esta es la línea de Apenas si se distingue entre La lechuga y el monte Todo esto es Es maleza Es monte Esto no es nada Miren Pero esto si es Esta es la planta que sembré La lechuga Acá vienen saliendo más Miren Ahí se ve que viene saliendo la lechuga Todas las semillas que sembré Ahora de este lado Se acuerdan que les dije que de este lado sembré chicharos Ahora vamos a ver como vienen haciendo el chicharo Los chicharos Miren De lejos se alcanza a ver como viene saliendo Ahí están miren Esta línea es de chicharos Miren como viene saliendo ya Este si ya creció más rápido Una semana más Y ya va a necesitar Ponerlo cerca de la tela Para que vaya agarrando hacia arriba Y así cuelguen los chicharos ahí Miren nomás como vienen haciendo Hasta allá Esta línea Toda esta línea es de puro Puro chicharos Esta es la otra línea de chicharos Esta es la otra línea de chicharos Este tiene una Tiene dos años también que lo planté Miren como viene Ahorita ya no es temporada de higo pero Está bien dulce Recuerdan amigos que Había puesto un video de como sembrar caña de azúcar Miren como esta de grande La caña de azúcar Ahí podemos obtener nuestro hierro Directamente de Natural Directamente de la tierra Por medio de la caña Hierro Y eso que ya le he cortado como unas 15 cañas yo creo Miren Miren como esta Ahora ya es cuestión de De limpiarlo Y quitarle todo esto de aquí miren Todo esto Esta hoja seca Para que La caña pueda crecer Más bien Miren Se le quita todo esto No le puse nada de químicos amigos Ni fertilizante Gracias a Dios Así solamente se ha dado Miren esta esta de lado ya Este ya esta Esta bien para cortar Miren Les invito amigos para que se animen A sembrar sus plantas Sin químicos Sin fertilizante Dios proveerá Simplemente tienen que cubrir la tierra De trozos de madera Y Poner a su parte Y confiar en Dios Simplemente confiar en Dios Tener mucha fe Aquí esta uno Vamos a probar este Parece que le echaron azúcar Uvas verdes Orgánicas Este es el árbol de pera Amigos ahorita voy a cortar una caña Para que vean como Como se mira Voy a limpiarlo Voy a quitar todas las hojas Para que se mire Se mire bien Para que la caña pueda seguir Plantitas Para que pueda seguir produciendo He terminado de limpiar Más o menos La caña Miren como se mira ahora Y es bueno limpiarlo Porque Cuando uno lo limpia La caña que viene aquí Miren Esta que esta aquí Que viene saliendo Ya tiene mas Espacio Donde Donde expanderte Miren Se ven la que viene saliendo aquí Una vez plantando la caña Ya No necesitamos plantar mas Todos los años Porque cuando Consumimos una Digamos que consumamos esta Allá abajo Ya viene saliendo El otro Es como Las plantas de plátano Cortamos uno Y viene saliendo otro Miren como esta esta Ahí viene ya Ahora lo que necesito hacer Es para que Agarre todos los nutrientes Esta caña Necesitamos cortar este Y este de aquí Voy a cortar esta de ahí Voy a cortar esta de ahí Voy a cortar esta de ahí Para que salga bien Que vengan saliendo los demás Esto de aquí Lo que se puede sembrar Y esto es lo que vamos a sembrar La caña La caña es muy bueno para Las personas que Tienen anemia Tienen deficiencia de hierro La caña es lo mejor Porque consume la caña desde Así como su estado natural que esta Les recomiendo Les recomiendo amigos Todas las personas Que tengan Anemia Que se sientan muy débil Que no se sientan Que se sientan sin energía Sin ganas de Continuar hacia adelante Les recomiendo para que Consuman caña Caña es lo mejor para Para obtener el hierro Voy a probar un pedazo Voy a probar un pedazo Uh! Esta demasiado dulce Amigos Hay muchas formas de consumir la caña Lo pueden consumir así Directo de la planta O también lo pueden moler Moler en un molino Y ya simplemente Obtener el liquido Y ya se lo pueden tomar en un vaso El molino se llama Creo que le dicen trapiche No se como le llamen ustedes Dejenme en su comentario Que enfermedad ni que nada Por la gracia de Dios Conocemos el régimen ProSalud Pero necesitamos alimentarnos De la planta recién cortada O si es posible Y directamente del huerto Para así Estar sanos Y poder Clamar la promesa de Dios Que nos va a cuidar Porque estamos Haciendo su voluntad Perdónenme amigos Que no les puedo compartir ahorita Con ustedes Porque No se puede meter la caña En el teléfono Pero si estuvieran cerca Con mucho gusto Le compartiría caña Hasta que se acabó El pedazo Miren Así se consume la caña Hasta que se acabe Miren aquí está el pedazo Que yo corté Que viene siendo la punta Ahorita la vamos a plantar Para que más o menos Se den una idea Lo único que tenemos que hacer Es hacer un hoyo Como la tierra Aquí ya está bien suave Ya no necesito escarbar mucho Ya no necesito escarbar mucho Vemos Ahí está Y ahí todo lo que sobró Toda esa caña ahorita Lo que voy a hacer es La voy a limpiar Y la voy a guardar Para Para los amigos Que vienen a visitarme Fue todo por este video Ya les he mostrado Como viene saliendo Las plantas Del huerto de invierno Espero que se animen Para que Hagan sus propios huertos Porque Necesitamos empezar a cosechar Nuestros propios alimentos Orgánicos Nos vemos en el próximo video Si Dios lo permite Que Dios les bendiga En abundancia ¡Gracias!